Saludos reyes de la carretera, bienvenidos a Eurotrack Simulator 2. Estamos con este simulador, este juego de conducción de camiones en las carreteras europeas, ya que recientemente ha salido un nuevo DLC, una nueva expansión que incluye Noruega y Suecia para poder visitar, poder hacer encargos allí, nuevas mercancías, nuevos negocios, nuevas ciudades, nuevos medios de transporte además, ya que tenemos distintos modelos de ferry con los que cruzar el peligroso Manra del Norte. Y en el día de hoy vamos a comenzar una pequeña serie que va a constar de unos pocos capítulos en los cuales intentaremos recorrer esta parte nueva del mapa, no entero por supuesto, pero sí al menos hacer un par de encargos o tres, bueno, pues para ir viendo un poco estos nuevos paisajes ya que desde luego son un cambio bastante notable con respecto a lo anterior que conocíamos. Aún siguen sin incluir, por supuesto, España e Italia, aún no están incluidos, esperemos que en el futuro, aunque sea con más expansiones, incluyan esta parte del mapa que ya sería de lo poco que quedaría, salvo por ejemplo, bueno, pues añadir también Irlanda, por supuesto, que está todavía aquí en oscuro, parte de Francia falta todavía, por supuesto, toda la parte centro y sur de Francia falta, al igual que Italia. Lo que sí es cierto es que aparece así como más colorado aún, claro, no sé si es porque tienen pensado pasar por allí o para indicarte que puedes ir hasta ese país, la verdad es que no lo sé, pero bueno, como os digo, faltaría pues todo lo que es la bota de Italia, España también estaría bien que lo metieran, Francia e Irlanda, pero bueno, veremos qué intenciones tienen, por supuesto. De momento nos centraremos en visitar toda esta zona o la parte que podamos. Vamos a intentar buscar un trabajo, estamos en la ciudad de Malmo, por cierto, aquí abajo, en esta punta de la península escandinava y vamos a buscar entonces sobre todo un trabajo que a ser posible nos deje estar en esta región, en esta península, al menos para poder ver el paisaje con un poco más de detenimiento. Tenemos uno que va de Berlín a Oslo, vamos a salir desde Malmo mejor, que esto al menos nos permitirá hacer el viaje más directo sin tener que andar buscando una tercera ciudad de la que salir. Este, bueno, no estaría mal, pero no me cuadra con lo que queremos hacer. Amsterdam tampoco, Nürnberg tampoco, Katowice, Poland, una ciudad polaca, no sé cuáles, sinceramente. Tenemos a Karsel Krona, que esta sí que nos coincide, y también desde Malmo audense, el cual, bueno, está aquí más cerca de Dinamarca, pero la paga quizás no es muy buena, teniendo en cuenta que encima tendremos que cruzar por mar. Así que vamos a utilizar este, rollos de papel, de papel de película, pone ahí un poco raro. Bueno, más bien, pero rollos de papel, film, supongo que se referirá a que son fino, no sé, alguna cosa extraña, o quizás se refiere a películas, quién sabe. Son 6.100 de paga, no es mucho, pero el trayecto es corto. Una oferta es vir en 2 horas y 59 minutos, así que vamos a ir corriendo a buscar este trabajo, a que nos lo asignen, por supuesto. Perdón, ya que somos un conductor más o menos reconocido, con cierta fama ahora mismo, tenemos, bueno, al menos somos teóricamente responsables, así que vamos a buscar ese trabajo, a llevar este encargo, y más o menos esta serie, esta nueva serie, ¿cómo la vamos a estructurar? Porque imagino, bueno, que es de recibo, que os cuente un poco cómo vamos a hacerla. Pues va a ser muy sencillo, van a ser capítulos cortos, porque es un juego, bueno, pues que yo entiendo que es denso, que quizás no es el plato de gusto de todo el mundo, tiene que gustarte mucho este mundillo, este título, el tema de la conducción, y el tema de los camiones en general, para que lo puedas disfrutar a fondo, de modo que para no aburrir a nadie, y que, bueno, poder también descubrírselo a gente que quizás no lo conozca, pues vamos a hacer capítulos cortos, unos 20 minutos, aunque tengamos que dejar un encargo sin acabar, pues lo dejaremos, esperaremos al día siguiente, para continuar, es decir, cumplimos los 20 minutos, aparcaremos donde podamos, y cortaremos ahí, hasta que en el siguiente capítulo continuemos dicho trabajo. Vamos a aceptar este de momento, que con un poquito de suerte sí que nos daría tiempo a terminarlo hoy, ya que no es especialmente complicado, no está muy lejos, cierto que no es mucha paga, yo suelo intentar aceptar, y lo suyo, es aceptar trabajos mucho más, de un trayecto mucho más largo, con condiciones especiales, que te permitan cobrar extra, pero bueno, de momento, pues intentaremos tirar con esto. El juego, para aquellos que no lo conozcáis, pues quizás os pueda parecer un poco raro, así, a simple vista, como os digo, hay mucha gente que lo juega realmente, es un juego bastante popular, en torno a los jugadores que son habituales de los simuladores, un juego que además sorprende mucho, incluso a aquellos que no están muy habituados a este tipo de títulos, realmente es un juego que sorprende, que sorprende lo bien hecho que está. Tampoco voy a andar haciendo un análisis muy a fondo, porque sé que muchos de vosotros lo conocéis ya, ya que es un juego que hemos traído por aquí en más de una ocasión, realmente, de modo que tampoco vamos a andar perdiendo mucho más de tiempo con esto, simplemente quedaros con que es un juego muy entretenido, al cual hay que darle una oportunidad. Puede parecer, en fin, quizás terreno escabroso, ¿no?, cuando no te has enfrentado a este tipo de simuladores en plan hueso, muy a menudo, pero lo bueno que tiene es que las opciones de configuración que tiene, tanto a nivel gráfico, que te permiten adaptarlo a cualquier tipo de máquina, aunque sea una máquina más modesta, funciona perfectamente, y lo bueno es que la diversión, lo bueno de este juego, no es que se vea bien, sino lo divertido que es realmente conducir el camión y lo detallista que es. Y también, como os digo, pues la simulación la puedes ajustar a tu ritmo. Que quieres tener las marchas completas y jugar en plan, en fin, súper difícil con un embrague y todo, pues puedes hacerlo, por supuesto, aunque es recomendable esa parte hacerla con un buen volante, pero que quieres jugar más con lo típico de W hacia adelante, es hacia atrás, pues perfecto, también puedes. Lo puedes configurar para ese efecto y no pasa absolutamente nada. Como os digo, el juego pues te permite que cada uno se lo setee, se lo configura a su gusto, y eso pues es una gran virtud, ya que sin sacrificar que el juego sea realista, pues consigues atraer a gran parte, a un público mucho más variado. Y eso desde luego que hay que reconocérselo al estudio que ha hecho este juego, que ya va por su segunda entrega, y también tiene algunos otros secundarios bastante parecidos a todos ellos. Desde luego es un estudio centrado en simuladores, y vaya que si lo hace bien, han hecho muy bien en especializarse, porque desde luego hacen un contenido muy muy bueno. Bueno, vamos a empezar a llevar esto a su destino, voy a subirme un poquito el volumen a mí personalmente, no a vosotros, no sé qué tal lo estaréis oyendo. Cierto que es un juego que, bueno, pues no tiene mucho que escuchar, sí es cierto que incorpora una radio que puedes configurar, puedes conectarte desde el propio juego a un streaming de radio que encuentres por ahí por internet, uno de los que tiene él ya guardados, o por ejemplo, no guardados de, a fin de que tenga el archivo de audio, sino que tiene la dirección del streaming guardado, o si por el contrario, pues prefieres introducirle tú manualmente uno, y que se conecte a él, ya sea la radio, yo que sea radio española, o cualquier radio de Centroamérica, Sudamérica, puedes ponerla también, francesa, alemana, polaca, estadounidense, la que quieras. Realmente, si sabes encontrar el enlace y ponérselo, puedes. También puedes, por ejemplo, meter tu biblioteca de música favorita, e incorporarla y escucharla en el juego, como si tuvieras, bueno, pues tu CD mix especial, para escucharlo mientras conduces. Perfecto, puedes hacerlo también. Pero que por temas, evidentemente, de copyright, pues en estas partidas, al menos de manera inicial, hasta que, a no ser que consigamos alguna biblioteca, así que pueda ser más o menos del gusto de todos, para poner de fondo, pues tendremos que disfrutar del agradable ronroneo del motor. Será quien nos acompañe durante todo el trayecto, y bueno, pues mi propia conversación, qué remedio nos queda, que tener que escuchar, no nos va a quedar más remedio que escucharme durante todo el trayecto, ya que realmente, salvo el motor, no hay mucho más. Podemos asomar la cabeza por la ventanilla como un perrete, pero desde luego que no es lo que queremos. Bien, creo que a 100 mayores, no sé si comentaros algo más, bueno, sí, una cosa muy importante, están muy próximas las rebajas de Steam, de modo que aquellos que quizás os llame la atención, si lo veis de oferta y os sentís tentados de comprarlo, mi recomendación es que no lo dudéis mucho, que le deis una oportunidad, que por 6 euros aproximadamente es una buena compra, a poco que se le juegue, se le saca jugo, y se descubre un título interesantísimo. Como os digo, es de esos juegos que a simple vista no te llaman la atención, que dices que es esto, un simulador de camiones, tiene que ser aburridísimo, pero no, todo lo contrario, es un juego muy, muy entretenido y muy realista, sobre todo cuando te apetece jugar algo relajado, no quieres tener que hacer nada complejo, simplemente conducir, pasar un rato, bueno, pues al volante, explorar paisajes, y además sin gastar gasolines, se tendría que comprar lo que es un camión, porque claro, conducir un camión es muy distinto de conducir un coche, yo paso largas y largas horas en la carretera, debido a los desplazamientos que tengo que hacer por mi trabajo, pero conducir un camión es muy distinto, y desde luego, uy, por cierto, casi nos pasamos la salida, me iba a poner a adelantar aquí como un loco, y teníamos que salir por aquí, ya me disculparéis que conduzcamos de manera un poquito temeraria, pero es por hacerlo rápido, intentar que primero sea un poco más divertido, que sea un poco más incertidumbre todo, y también por intentar acabar los encargos a tiempo, además tenemos la presión añadida de que este es un entrega urgente, y tenemos que completarla cuanto antes, y no sé que os estaba contando así, el tema de la carretera, que vamos a conducir un poquito más agresivos, pero que además está muy bien simulado lo que es la conducción del camión, ves la reacción cambia en función del tipo de camión, por supuesto, las características de la pendiente, del clima, porque si hay lluvia, si la carretera está mojada, el camión reacciona distinto, sobre todo al frenar, como lleves una carga muy pesada, notas como el camión se va, como que tienes que andar con mucho más cuidado, y más los camiones se notan más un montón, y si además, bueno, pues, tienes una carga muy pesada, pues lo notarás a mayores, es decir, el coche sin, el camión con una carga ligera, se comporta muy, muy, muy distinto, que con una carga más ligera. Se está haciendo de noche, vamos a activar ya las luces, para evitar que nos pongan una multa, porque si efectivamente, amigos míos, hay sanciones, y vaya que si las hay, en Eurotrax y Monitor 2, te modan las sanciones por chocar contra otros vehículos, por saltar tres semáforos, por ir más rápido, en una zona de velocidad controlada por radar, un sinfín de sanciones, desde luego, también por ir por el carril contrario, por supuesto, por ir sin las luces, en fin, cada cosa que hagas mal, te sancionan, salvo luego ciertas cosas un poco más graves, como conducir por la acera, no te suelen dar problemas, aunque te puedes llevar por delante una farola, ¿qué más? o saltarte un stop, no se penaliza, saltarte un ceda, no se penaliza, siempre y cuando no tengas un accidente, lo cual, bueno, evidentemente, el juego es un simulador, pero tampoco puede ser perfecto, principalmente porque esas cosas son bastante complejas de simular, ¿no? ¿Cuándo tienes que hacer el stop? Cuando venga un vehículo, ¿cómo detecta el juego realmente que viene un vehículo? Si los va generando un poco al azar, luego hay muchos tipos de carreteras, no vamos solo por autopista, veis que ahora estamos en una carretera de doble sentido, separada, eso sí, en dos carriles a la vuelta y una a la ida, que es por el que vamos, pero bueno, muy variado, desde luego también el paisaje, ahora estáis viendo, los que no lo conozcáis, estáis viendo la expansión, estáis viendo el pasaje de Suecia, si no me equivoco, o... Suecia no, sí, bueno, sí, Suecia, sí son suecos, es que Suecia, pero también está, bueno, Francia tiene un paisaje, Alemania tiene otro, Bélgica, bueno, a ver, a la zona un poco del centro, si es cierto que se parece un poco, pero vas viendo bosques, vas viendo montes, zonas más cercanas al mar cambian, Italia es muy distinto, por supuesto, Reino Unido también, además vas hacia arriba, hacia el norte, más distinto todavía, más escarpado se vuelve todo, vemos por ejemplo los molinos, como el que acabamos de pasar, el que acaba de pasar al lado nuestro, y también por supuesto, también tienes una cámara, por ejemplo, vamos a ciento y pico por una zona de 70, estamos siendo un poquito irresponsables, la verdad, desde luego esto es solo porque es un juego, en la realidad no debemos conducir así nunca, simplemente es por intentar hacer esto un poquito más ameno, intentar llegar pronto, intentar acabar esta misión cuanto antes, y quién sabe, quizás no es de tiempo antes de terminar el vídeo, de empezar otra, porque nos quedan ahora mismo, según esto una hora y 24, pero evidentemente son estimaciones de horario del juego, ya que el tiempo en el juego pasa más rápido, también hay que descansar, hay que repostar, vamos a cambiar que este Land Rover va realmente lento, y tampoco nos interese tan despacio, no sé si hay radares, pero esta zona he visto muchas señales, pero creo que no, creo que no había ningún radar en esta parte, así que podemos continuar tranquilamente, luego las carreteras cambian mucho de país a país, cada uno tiene su señalización, así que la veremos variar de en color, por ejemplo aquí vemos que las señales de velocidad, la parte que por ejemplo en España es blanca, la parte de dentro pues aquí es amarilla, a lo mejor los colores de los indicadores de la autopista, en Reino Unido son de otro color, en Francia por ejemplo son muy parecias a las nuestras, vas viendo variaciones, tienes que adaptarte, la normativa no es exactamente la misma, aunque como realmente cumplirla, se cumple un poco por encima, pues tampoco pasa nada, quiero decir, como no hay que cumplir la rajatabla, pues no es un problema, no tienes por qué saber del código de circulación, aunque desde luego para jugar a este juego, es muy muy recomendable saber conducir, porque hay muchas cosas que bueno, así que si tienes carnet de conducir, pues la sabes hacer, y si no bueno, pues te viene un poco más atrás pies, pero como os digo, pues no es mala práctica tampoco, para habituarse un poquito, aunque desde luego nada sustituya, lo que es conducir de verdad, actividad que bueno, a mí personalmente me gusta mucho conducir, también no me queda más remedio, pero desde luego que es interesante, y oye, pues a veces después de haberse metido en un día, otros 150 kilómetros, pues tampoco, a veces no le haces ascos, a montarte en el camión y dar una vuelta, este condenado, no sé si es un Nissan o un Volkswagen, que tenemos delante, no hace más que frenar de golpe, ya me tiene un poquito harto, esperemos no llevárnoslo por delante, luego otras cosas, respecto a los vehículos, los coches que vemos por allí, no son marcas reales, aunque intuiremos muy claramente, el modelo que es, salvo algunos, por ejemplo ese anterior blanco, no sé qué coche sería, tampoco creáis que me quita el sueño precisamente, pero hay otros, por ejemplo, hay coches de la marca Seat, BS, un Golf a patadas, Minis, Land Rover que vimos antes, pues vas viendo como, bueno, no tienen la chapa que indica la marca, ni el nombrecito, pero desde luego se intuye, se intuye bastante bien de qué coche se trata, en cuanto uno se fija un poco, y luego a ser mayores, tampoco quiero aburriros más con el tema de cómo es el juego, porque lo estáis viendo, y la mayoría ya os digo que seguro que lo conocéis, pero también nos puede servir esta serie, bueno, pues para sacar distintos temas, sacar cada día, por ejemplo, un tema, intentar tratarlo, intentar, bueno, pues irlo comentando por aquí, ya diariamente no tengo mucho tiempo, de andar pendiente de comentarios o no, y horario no me permite, apenas sacar tiempo para grabar, me veo siempre apurado para ir sacando contenido, normalmente lo grabo con mucha antelación, y cuando veis algo, lo mismo lleva grabado una semana, alguien a gusto, ya que no tengo, no tengo tiempo, y tengo que ponérmelos cuando voy sacando ratos, de modo que como os digo, pues no tengo, mucho tiempo de andar pendiente, de responder a nada, realmente, lo que sí podemos hacer, es intentar, pues quizás sacar un tema así poco en común, lo revisar así un poquito, ratitos sueltos que tengan, que no van a ser muchos, y pues quizás algún tema más interesante, pues lo vayamos sacando, lo sacaremos en los vídeos, iremos pues hablando de ellos, sobre todo, bueno, si tiene algo que ver con esto, evidentemente, nada de, sabéis que yo el canal no lo centro en mí, porque parece una tontería, realmente no me considero tan importante, como para centrar el canal en mí personalmente, esto es un canal de videojuegos, así que en eso lo centramos, voy a intentar girar, que casi me paso la salida, no la había visto, me va a tocar meterme por aquí de mala manera, esperemos no abollar la carga, parece ser que no, por suerte tenemos un camión bastante resistente, aunque nos hemos salido, en fin, por toda la cuneta, bien, sigamos el recorrido, como os digo, pues temas así, bueno, pues que pueden resultar interesantes, nuestro cliente espera la entrega muy pronto, asegúrate de llegar a tiempo, bueno, llegaremos a tiempo, no te preocupes, suena de fondo, una música de tensión, en plan, no, tenemos que, uy, el semáforo nos lo hemos comido, casi de fijo, no sé si nos pondrán la multa o no, porque a veces llegan con retardo, voy a poner la cámara desde fuera, un momento, para poder ver el semáforo, un semáforo que se ha puesto en rojo, en el peor de los momentos, ya que tenemos que llevar la carga en cuestión de minutos, veremos si podemos llegar a tiempo, si no tendremos una penalización por llegar tarde, pero bueno, también es cierto que hemos venido bastante rápido, está allá en verde, pues arrancamos, cambiamos a vista interior, desde luego, y bueno, vamos a ir rápidos, como el trueno, estamos cerquita ya, esperemos poderlo conseguir, como os digo, al ser un trayecto tan corto, pues nos dan menos tiempo, y que no sé qué estaba contando, porque me ha interrumpido ahora este juego, con estas prisas que le han entrado de repente, y esta música así de persecución de serie policía, se acaba de los 70, pero bueno, intentaremos entregar a tiempo, como os digo, pues sacaremos un tema, así que va a ser tan interesante, hoy podríamos hablar, por ejemplo, en estos 5 minutos que nos queda, pues ya que estamos con un juego de camiones, de los transportistas, desde luego que es un trabajo, duro e interesante, el que realiza esta gente, ya sabéis que siempre que atraemos un juego de este tipo, de un corte profesional, pues siempre intentamos mencionarle, hacer una mención, y hacer un pequeño homenaje a esta gente, es cierto que, siempre decimos que todas las profesiones son dignas, por supuesto, y esta, vamos con mucho, una profesión muy dura, que implica además muchos sacrificios, uy, el semáforo nos lo hemos comido, bueno, tarde, realmente tenemos que entregar, así que no tengo tiempo de andar esperando, no es mucho la multa, sinceramente, comparado con lo que nos pagan por transporte, así que vamos directamente a entregar, como os digo, profesión complicada, la de transportista, tienes que dejar a la familia lejos, pasarte días y días, nos hemos dado contra el muro de atrás, desde luego, que estas entradas tan estrechas, son realmente un horror, para entrar, pero bueno, lo intentaremos, giramos hasta el otro lado, metemos directo hacia adelante, y giramos hacia acá, a ver si podemos irlo sacando, esperemos no dañar demasiado la carga, lo que sí vamos a dañar, va a ser las vallas de este sitio, pero bueno, que le vamos a hacer, que pongan una ruta, una entrada un poquito más suave, también que vamos con prisa, y las prisas son malas compañeras, como os decía, el tema de los transportistas, complicado trabajo el suyo, os recuerdo también, si siempre decimos, que todas las profesiones son dignas, pero es que esta lo es, salvo que sí, muy compleja, que por ejemplo, si habláramos un día de banqueros, pues evidentemente no diríamos, no nos elogiaríamos tanto, pero en este caso, pues sí que consideramos que son, bien, que hacen un buen trabajo, vamos a sacar un poquito la cabeza, para ver cómo está el camión, realmente nos ha tocado, una zona de aparcar complicada, así que vamos a darle a aceptar directamente, sinceramente, para no perder más tiempo, y poder empezar un nuevo trayecto, y aquí vamos a llegar tarde, además hemos dañado un poquito la carga, en otra ocasión aparcaremos, pero como os digo, nos tiraríamos cinco minutos, y bueno, me interesa más, ver otras cosas, ver alguna cosita extra, ya que iba a tocar salir hacia afuera, volver a entrar, íbamos a tirar unos cinco minutos, sinceramente, haciendo esto, y como que tampoco es plan, tampoco quiero aburriros, y dejar, bueno, pues el vídeo sin terminar, a falta de aparcar el camión, vamos a darle a continuar entonces, aparcaremos el siguiente, en un sitio un poquito, más liviano, y vamos a repasar primero, ¿qué tal va nuestro conductor? ¿cómo está de cansado? Pues no está muy cansado, así que creo que pudiéramos, entregar una, intentar entregar una nueva mercancía, vamos a buscar, a ver si tenemos suerte, y encontramos algo que, en fin, que esté cerca de, o que parta de esta ciudad, vamos a ver, trabajos de mercancías, por cierto, en el juego, puedes gestionar tu propia empresa, también, puedes estar de trabajador, haciendo encargos para otros, luego compras tu camión, te montas tu propia empresa, y poco a poco, puedes comprar más camiones, contratar a trabajadores, y bueno, pues seguir avanzando, a ver, vamos a buscar un trabajito, por ejemplo este, nos permite ir a, no, Likoping, perdona que no me sepan las pronunciaciones, pero yo de sueco, no tengo ni maldita idea, aquí nada, tenemos que cruzar el mar, a Polonia no me interesa ir ahora mismo, esto está muy lejos, Oslo, interesante, interesante entrega, llantas de camión, mira, por si pinchamos, tendremos repuestos, esto está muy lejos, nada, y hay que cruzar, vamos a intentar mantenernos en el norte, que es la parte que queremos visitar, esto no, y esto tampoco, bueno, pues tenemos dos opciones, llantas de camión, ir hasta Oslo, a la ciudad de Oslo, o ir hasta esta otra, la vamos a optar por este otro, y bueno, que realmente la paga, creo que es un poquito mejor en el otro, este son 10.000, 29, más bien la paga por kilómetro, es la que hay que mirar, son 29, entre unos 30 por kilómetro, entre 30 euros por kilómetro, y a Oslo son 27, realmente es menos paga, así que vamos a ir a por este, que nos pagan realmente más por kilómetro, es lo que más nos interesa, aprovechar sobre todo, porque la gasolina es muy cara, y debemos intentar, en fin, aprovecharla al máximo, desde luego, porque los precios del combustible, a pesar de que ahora estén más bajos, en el juego no se, en fin, no se actualizan, es decir, no van variando con el tiempo, al menos que yo sepa, lo mismo lo han metido y no me he dado cuenta, pero yo juraría que no, porque estaba, la última que reposté en el juego, estaba a euro con seis, prácticamente litro, y bueno, pues no es un precio habitual, desde luego, pero bueno, vamos a ir buscando, teníamos que llegar, habíamos fijado así como posición del GPS, así que lo que haremos ya en esta última parte del capítulo, es aceptar el encargo, y lo empezaremos a realizar en el siguiente vídeo, ya que en este nos hemos quedado casi sin tiempo ya, luego, lo que estábamos hablando, por cierto, que nos hemos interrumpido a nosotros mismos, como de costumbre, del tema de los camioneros, y los transportistas en general, hemos tenido un trabajo duro, he tenido oportunidad, por suerte, de hablar en alguna ocasión con alguno de ellos, incluso a alguno que, alguno que seguía hace tiempo el canal, y con el que puede, creo que con ocasión de, de cuando trajimos inicialmente Eurotrack, poder hablar con ellos, encontraron cosas muy interesantes, por supuesto, si alguno resulta que además sois profesionales de este sector, pues vuestros testimonios serán más que bienvenidos, y bueno, pues los traeremos aquí para que todos lo conozcan, porque desde luego es una profesión, como os digo, que a mí me parece muy interesante, y que se debe al menos conocer un poco en qué consiste, porque no es solo conducir, tiene muchas otras cosas añadidas, luego además tiene unas enfermedades profesionales asociadas, bastante serias, el hecho de estar mucho tiempo sentado, tiene unas lesiones a la espalda, bastante grandes, además el vaivén, el bambolero de los camiones, también igual que a los taxistas, también les pasa, pues desde luego que no es algo, no es plato de gusto, pero bueno, realmente en todas las habas, en todas las casas cuecen habas, pero bueno, en fin, como os digo, en este caso, como estamos hablando de nuestros amigos camioneros, pues ahí vamos a centrarlo un poco en ellos, en el siguiente capítulo, quizás sigamos hablando de estas historias, pero también de cualquier otra cosa, como os digo, intentaremos, en fin, traer temas interesantes, para intentar, bueno, también rellenar un poco, porque desde luego, el juego es lo que veis, es conducir, no hacemos otra cosa que conducir, así que, tendremos que estar de chachara, para rellenar de alguna manera, rellenar todas estas largas horas, al volante, que vamos a pasar, vamos a intentar, recoger este remolque, así, eso es, bien, estamos orientando, más o menos bien, paramos y acoplamos la carga, pues perfecto, tenemos esto ya preparado, vamos a ponernos en la puerta, y con esto, pues ya empezaremos el siguiente capítulo, como os digo, no serán muy largos, para no aburriros, ya que tampoco quiero, en fin, que resulten demasiado pesados, ya que son trayectos largos, muchas horas de carretera, y bueno, pues yo entiendo que, quizás un encargo por vídeo, cuando son largos, sería imposible, saldrían vídeos de una hora, y como que yo entiendo, que tenéis cosas mejores que hacer, por mi parte, entonces nada más, muchas gracias por acompañarnos, en este primer vídeo, con Eurotrack Simulator 2, y hasta pronto.